Pero que en realidad es una forma popular de llamar a lo que realmente es la energía de Awa Yang. Una energía muy fuerte, muy transformadora, eliminadora de muchas ilusiones. Hoy día estamos en un día muy especial porque es el día del último ciclo. Hoy día termina el ciclo de las energías. Entonces podemos aprovechar, es una recomendación, para que puedan prepararse porque mañana tenemos un día de madera ya muy fuerte. Va a haber en el cielo agua, entonces el agua genera a la madera. Entonces esta madera que empieza mañana va a tener un efecto muy fuerte. Además mañana también va a empezar la luna nueva. La luna nueva es conocida energéticamente como la fase agua. Entonces tanto la luna como el cielo van a alimentar a la madera Yang del día de mañana. En marzo casi todas las energías van a estar muy fuertes. Entonces vamos a estar recalcando las energías. Entonces vamos a darles algunas indicaciones para que se preparen para el día de mañana. Porque el día de mañana es un buen día para reiniciar, para reinventarse, para cambiar la imagen, para mejorar algo que de repente todavía no se han atrevido a hacer. Entonces mañana atrévanse, salgan del clóset, pero no es en forma ofensiva, sino salir de la sombra, de lo que nos está mal, desde la sombra, o sea desde lo que no vemos, o sea desde el aspecto de lo que se llama el clóset, de lo que no vemos está afectando. Lo explicó muy bien Carl Jung, ¿no? Carl Jung siempre decía que lo que uno critica, lo que uno rechaza de la otra persona está en su sombra. Entonces también si uno quiere saber qué cosa hay en su sombra, es lo que más detesta de la otra persona. Entonces hoy vamos a hacer todo lo posible para cambiar, prepararnos para renacer mañana. Entonces tres tips, tres consejos que podemos aplicar el día de hoy para poder mejorar notablemente mañana. Hoy es un día de tierra y de agua, es un día donde la energía es mínima. Entonces les sugerimos que hagan muchas horas de silencio, si es posible, si no se preparan para adentro dos días a hacerlo. Luego de muchas horas de silencio, algunas horas de quietud, si se sientan, si se echan, se van a estar dormidos. Y una hora, un poco más, pueden estar sin moverse, sin moverse de ningún tipo. Ni rascarse, ni secarse el sudor, nada. O sea, es el tipo de quietud total que tienen que tener. Y por último, vamos a recomendarles que observen el espacio de su mente. O sea, cuando uno observa el espacio de su mente, puede ver más allá de los pensamientos. Y cuando podemos observar eso, ahora la ciencia lo llama el campo punto cero, vamos a poder encontrar una energía muy poderosa. Tenemos que practicarlo con bastante tiempo para que esa energía se pueda manifestar. Si no, cuando nosotros observamos nuestra mente, el espacio entre pensamiento y pensamiento, no hay nada. Pero en realidad, de esa nada, aparente, va a surgir una gran energía. Esas son las recomendaciones para el día de hoy. Y vamos a continuar el programa con una gran maestra, Irma Morales, que ha invitado a un maestro también de México, el señor Eric Meneses. Él es asistente asistencial, acompañamiento en proceso de sanación física, emocional, trascendental y de propósito de vida y existencia. Porque el día de hoy va a haber un Rimanapi, un conversatorio sobre medicina tradicional mexicana y medicina tradicional amazónica. Entonces vamos a conversar sobre estos temas con estos dos grandes invitados. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Díganos, por favor, en qué consiste esta medicina tradicional mexicana. Si me puede explicar. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Estoy muy contento de estar aquí, en este bello país. Venimos llegando el día de ayer a Perú, a Lima. Y bueno, emocionado y con muchas ganas de compartir esta forma de trabajar de las medicinas. Hemos podido llevar de Perú a México las medicinas del Amazonas. Y también hemos podido traer de México para acá algunas de las medicinas que nosotros compartimos en México. México como el segundo país más importante y con mayor diversidad de plantas medicinales en el mundo. Y Perú con una de las diversidades ambientales tan rica, tan vastas en plantas y trabajo. Pero bueno, mi trabajo está enfocado a poder ayudar en el proceso de sanación a las personas en los tres campos. En el campo físico, en el campo espiritual, emocional y en el campo trascendental y en el alma. Ahí es donde hacemos el trabajo. Trabajar en el campo físico, con diferentes medicinas como lo es el cambo, el veneno de la rana cambo, originaria del Amazonas. Y con las plantas diversas, dependiendo de la enfermedad que la persona esté padeciendo, vamos aplicando diferentes tipos de tratamientos en el campo físico, en el campo emocional. Además de las terapias diversas como el reiki, el manejo de la energía, la meditación, el trabajo interpersonal de la comprensión de las emociones y su conciencia de cómo estas emociones afectan a todo nuestro cuerpo y por lo tanto genera o propaga enfermedades del cuerpo. Cuando estemos conscientes de nuestras emociones, podemos nosotros controlar o desaparecer incluso enfermedades del cuerpo. Y bueno, en la parte del alma, cuando nosotros tenemos miedo a la muerte, cuando tenemos miedo a la trascendencia, no fluimos con la vida tampoco, no podemos vivir diaria. Y eso también nos causa enfermedades físicas, mentales, emocionales. Entonces, el poder estar en paz con nosotros y con esa parte de nuestro existir, porque continuamos en esta vida, también nos ayuda a estar sanos de forma física, mental y emocional. Eso es como el trabajo de la gente. ¿Y en la parte espiritual, en la parte energética, cómo sería su aporte? En la parte espiritual, como yo consigo esta parte, es el manejo emocional. Las emociones son intangibles, las emociones no se pueden tocar, pero sí se pueden sentir. Entonces, cuando una persona no sabe manejar sus emociones, por supuesto que está causando ahí una revolución interna en procesos químicos que se transforman en enfermedades humanísticas. Si una persona está trabajando con la ira o es muy enojona, pues seguramente le va a causar una gastritis, se va a causar algún problema gástrico, estomacal, y eso va a llevar a tener problemas también con el hígado, con el pan, con el brazo. Y entonces ahí se va a manifestar una emoción que es intangible en una enfermedad tangible. Entonces, el manejo de las emociones de forma inteligente es bien importante. Sabernos controlar para que podamos manejarlo y que el cuerpo pueda procesar todos esos químicos que ocasiona el cuerpo. Y todas las emociones. No solamente podemos hablar de la ira, también la alegría. Incluso nos puede ocasionar algunos trastornos aunque parezca que no, porque es un shock de químicos dentro del cuerpo. Entonces, manejar las emociones es muy, muy importante. No dejarnos de hablar tanto con ellas, sino más bien estar conscientes de ellas. Y en ese caso, evitar las emociones que son más dañinas, que son de mayor impacto. La tristeza, el emoción, que son de las emociones que más causan daño. La tristeza, el emoción no es la vida de la tristeza, La tristeza, el emoción, que es muy importante. saberlas identificar, muchas veces ni siquiera sabemos que estamos sintiendo entonces cuando estamos conscientes de ellas podemos manejarlas, y ahí es donde tanto la tradición andina como la japonesa, por ejemplo con el reiki, también nos enseñan las tradiciones mexicanas que nos enseñan a no manejarlas sino a poder resistirlas también, que es importante ahí podemos encontrar muchas coincidencias porque vuelvo a comentar, no se trata de pelear con ellas sino de saber que estoy sintiendo, fluir con esa emoción descifrar por qué estoy sintiendo esto y poner una intención y entender que también es una enseñanza para que entonces se pueda convertir incluso en medicina porque a veces el mismo dolor nos lo evitamos y al querer evitar el dolor estamos evitando también entender por qué me está doliendo entonces apodimos a una pastilla, a un medicamento pero no me estoy preocupando por entender por qué me está doliendo algo y qué debo hacer al respecto entonces otra de las cosas en las que coinciden esas disciplinas es en el uso de las hierbas, de las plantas para poder sanar todos recurrimos a esas plantas entonces es importante también tener al menos conocimientos básicos de las plantas para poder aliviar los colores bueno, usted está integrando además de la parte espiritualidad que es tan maravillosa que une a las personas en un proceso pero la mayoría podría considerar que es parte del pasado ¿cómo ahora en esta nueva cultura, digamos, tan moderna, con tanta ciencia podría aportar la espiritualidad que conoce? bueno, aparentemente ya es algo del pasado pero creo que en este momento a mi sentir está más presente que nunca porque las personas nos estamos dando cuenta de la importancia que es el tener nuestra propia sanación en nuestras manos incluso, sobre todo a veces es por la edad de la persona pero veo más preocupados incluso por tener ya la plantita en su casa sembrada en una macequita de algo que le cause algún remedio o ir al mercado a buscar algo que le cause mayor bienestar porque también hemos despertado la conciencia de que muchas de las medicinas alópatas que existen en las farmacias ya ni siquiera cumplen con lo que dicen y además de todos los daños secundarios que causa y lo costoso que son muchas ocasiones en las que ni siquiera hemos tenido una verdadera curación porque las sustancias no sanan curan a medias o dan remedios temporales y las plantas sí sanan con cariño, con amor, con ellas, con paciencia las plantas nos ayudan a reintegrar nuestro ser nuestro cuerpo y nuestra mente cuando podemos tomarlas en serio y con amor así es maestra Irma Morales buenos días buenos días, ¿cómo estás? podría que también desde su punto de vista, ¿no? informarlo, ¿cómo va a aportar el maestro? bueno, acá yo conocí a Eric justamente acá en el Cajantihuase me meto y le gustó la parte de la Amazonía de la parte andina y ella venía investigando lo que era la medicina amazónica entonces luego regresó y hizo el curso de economía andina y me decía que eso podía integrar justamente eso es lo que estoy integrando ahora en la medicina porque como decía el manejo de emociones hay que manejar la gratitud que uno pone y nuestras ofrendas y lo que se hace lo que se hizo en el pasado se puede volver a hacer acá pero adecuando adecuando todo esto a la modernidad por ejemplo se dice el manejo de las emociones pertenece al interior de cada uno o al pasado de cada uno y el mundo andino pertenece al ocupacha al ocupacha ese mundo interno ese mundo de las causas no al mundo de las causalidades entonces esto es importante o sea el pasado no es que ya pasó y ya fue sino que el pasado va a estar siempre influyendo en el presente y este presente va a influir en el futuro entonces todo está encadenado todo es una serie de situaciones que van a tener influencia y van a ser o bien o mal en cada ser humano entonces la medicina tanto yo estuve tuve oportunidad de viajar a México en donde estuve con él con su familia y en su centro tiene un centro de sanación yo tuve la oportunidad de ver personas que traban bien decaídas bien bastante mal yo soy un paciente con cáncer y cuando yo estuve casi 15 días y cuando yo regresé ya me retiraba el paciente estaba ya mucho mejor caminando y la ciencia lo había desahuciado y él me comentaba y había tratado con cambo y así hay muchas personas he visto muchas personas que venían al centro agradecer porque ya la ciencia lo había desahuciado y sin embargo con el tratamiento integrativo que hace bueno él y su esposa porque su esposa es médico dios es médico y es médico en un médico de la universidad y ha estudiado aparte de eso también lo que es la medicina tradicional alternativa y complementaria que es lo que la mayoría de nosotros estamos haciendo utilizando la medicina tradicional alternativa y complementaria entonces esta integración de la medicina por ejemplo ellos reciben pacientes con ya estudios científicos que le manda la ciencia cuando la ciencia ya lo ha desahuciado de los hospitales su esposa lee todo todo el historial clínico que le hace le lleva y luego le da el tratamiento le hace el tratamiento y aplica el tratamiento serio entonces a veces muchas veces utilizan diferentes tipos de medicina y como sabemos que todas las enfermedades tienen que hacer los entonces no estábamos viendo que a veces ustedes dicen meditación técnicas de respiración y en nuestros ancestros también tenemos dentro del curso de condición que hicimos hay técnicas de respiración de respiración consciente de 4 4 4 4 4 inspiramos 4 o se retiene pero si no se dirige luego 4 se retiene y 4 se expira o sea son 16 segundos que vas a utilizar para respirar entonces tenemos otros creo que son 12 4 4 4 4 4 4 4 4 el tau el tau el sistema del tau tenemos nosotros entonces la respiración se coge la respiración se dirige hacia el centro y se dirige hacia la parte donde está afectada lo retienes y luego lo expiras respirando pero esto también viene con con meditación con una fijación a quien se lo va a sentir si entras a la pachamama según se se hace una desilusión a quien corresponde a la pachamama al cuerpo al aire al agua a que parte le vas a entregar entonces eso para que te lo pueda se llama jucha la jucha es energía también entonces estas técnicas es muy parecido a otras técnicas modernas que ahora hay inclusive el reiki también las energías hay en el mundo ancestral está en los huacos de ricos que tenemos y nos está pasando con las manos entonces es muy similar a lo que hoy se llama el reiki también es utilizado también yo decía que en la cultura tradicional mexicana también tenía tratamientos que lo utilizan lo que pasa es que ya el reiki está estudiado ya tiene un sistema entonces ya se aplica y el maestro es estudiado reiki y es un especialista entonces eso me ayuda lo mismo nosotros hacemos medicina tradicional utilizamos la complementaria muy poco pero generalmente es una medicina tradicional basada estamos en esas investigaciones tanto andina como amazónica entonces vivimos acá en el maestro que efectivamente esa medicina integrativa que está de la cual está tomando mano para sanar es muy efectiva eso que debe ir la ciencia y la medicina tradicional de la mano que se llama la medicina integrativa el pasado no es pasado ya pasó todo pasado va a influir en el presente todo lo que hemos sentido pensado hecho vivido va a influenciar en cada uno de nosotros es más no solamente en nosotros sino también en nuestros hijos entonces la memoria genética va a influenciar mucho en nuestra salud y la salud de nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones entonces por eso es que cuidamos mucho ahora nuestra salud emocional ahora no solamente de la mujer embarazada sino también del marrón que esa vibración emocional va a transmitir a todas sus generaciones hasta la segunda generación que son hasta la sexta generación entonces estas estas actitudes a veces no consideramos que pueden ser ya queda conmigo no pasa a las otras generaciones y eso se está cuidando ahora mucho por eso es que eso debiéramos tener una ofrenda en la tierra la luna que es justamente la que maneja los desapegos lo que maneja las las armonizaciones así como maneja la armonía del agua del mar porque imagínate si no estuviera la luna pues estaríamos con tsunami y habríamos muerto mucho todo el mundo entonces así también la luna influencia a la luna pero es la conexión que va a hacer que muchas veces armonice nuestras propias emociones entonces les decimos que nuestros antipasados ya pasó hay muchas armonios antipasados que pueden ser utilizadas ahora sino que hay que adaptarlas a este mundo de la tecnología de lo que es hoy ahorita a las carreras la medicina integrativa es mejor bueno podría mencionar la actividad del día de hoy un rimanacui si un rimanacui es un conversatorio que crees conversatorio y se va a llevar a cabo este rimanacui del cirón ICA 431 a mire cuadra de la avenida Tacna cerca de la fuente de Santa Rosa en el centro cultural de Tocajamar del consejo plurinacional de los pueblos originarios y vecinas de la ciudad este rimanacui va a traer información de lo que es la medicina tradicional mexicana y sus plantas que el maestro está trabajando ahora con unas plantas mexicanas que ha traído para Perú y también la medicina tradicional amazónica que se ha investigado ha investigado el maestro de medicina amazónica como el cambo el sanga el sanga el ayahuasca el ayahuasca y otras medicinas otras plantas otras plantas porque hay otras muchas plantas incluso hay plantas para poder sanar la parte emocional amorosa tratar de un dar al nique un amor por tormentoso y plantas que van a actuar en esa parte de nuestra psiquis emocional va a hacer que te liberes que te relajes por supuesto que también se necesita que cada uno ponga la intención de sacar y desapegarse a eso pero la medicina y esa planta te va a ayudar te va a ayudar bastante entonces hay muchas otras plantas más para todas las enfermedades ¿podría explicar un poco más de seguir? bueno sí efectivamente traigo plantas allá en México que son muy efectivas para tratar enfermedades como aquí también las tienen muchas plantas que también ayudan a poder sanar algunas incluso hasta las compartimos pero ya son tratamientos especiales para tratar las enfermedades pero no solamente es la planta sino es todo un sistema en donde vamos a encontrar la sanación quiero regresar un poquito a la parte del campo el campo es una medicina extraordinaria y aquí la tienen con esa allá en México tratamos todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune entonces cuando el sistema inmune se eleva cuando los linfocitos se pueden crear hay un tipo de linfocitos que se llaman linfocitos killer que se encargan literalmente de atacar a las células cancerígenas o las células que están ocasionando problemas dentro del cuerpo y esas se generan en segundos cuando se aplica el campo cuando nosotros aplicamos el campo el sistema inmune se eleva y puede defenderse de todo no está buscando una enfermedad específica sino está arrasando con cualquier cosa que esté ocasionando algún trastorno dentro del cuerpo cuando nosotros ponemos el tratamiento del campo le damos un seguimiento con plantas dependiendo de cual sea la enfermedad que tenga la persona entonces no hay como un tratamiento único pero además después de que atacamos lo más importante lo más emergente del cuerpo también tratamos la parte emocional que es importantísimo desactivar cualquier emoción que está causando el problema físico y entonces ahí ya empieza otro tipo de sanación otra de las cosas que también nosotros no tomamos en cuenta es que cuando tenemos una enfermedad lo primero que vamos a hacer es meternos cosas meternos una pastilla una inyección una planta todo siempre todo es para adentro pero a veces el cuerpo lo que necesita es más que meter sacar y entonces el cambo provoca eso saca bilis saca toxinas depura el hígado depura el páncreas depura el vaso depura inmediata y entonces eso le va a dar calma al cuerpo para que todo lo que pueda consumir le esté haciendo bien y también ahí entra otra de las cosas que aquí sobre todo en el Amazonas se trabaja mucho que es la desintoxicación por medio de las purgas las purgas continuas de estar limpiando el sistema el sistema digestivo ayudan muchísimo a que todo el cuerpo esté limpio depurado y pueda recibir cualquier tipo de tratamiento ya sin hacer división de ello sino un tratamiento médico un tratamiento alopata un tratamiento esterbolado lo que sea ya lo va a recibir el cuerpo de mejor manera y entonces al hacer todos estos procesos el mismo sistema se va recuperando por sí mismo y entonces se ve muy rápido el avance de la persona y allá en México tratamos personas con cáncer con VIH con hepatitis con enfermedades que causan diferentes tipos de trastornos como inflamaciones artritis cosas que ya son más crónicas entonces el campo va actuando de forma acelerada y se ven los cambios desde la primera aplicación que es algo de lo que vamos a hacer vamos a dar tratamientos para personas que tengan esos padecimientos yo tuve por mi el campo en México y vino que yo tenía que tomar el alosón y no dormía y además el vuelo de una mosca literalmente despertado no dormía bien después de la aplicación del campo justamente pude dormir al día siguiente mejor y después al día siguiente mucho mejor y ahora duermo como un bebé entonces claro tengo la cuestión de dormir temprano pero ya no me despierta pues duermo más tranquila más como debe ser un sueño reparador y después también otra cosa que me dio bastante la cuenta es los bronquios o sea yo sufría de los bronquios y comía un chupete un helado y podía comer uno o dos no me como veinte chupete no me hace nada no me causa tos ni esto no, no, no o sea completamente me dio cuenta que bastante en eso ahora es el verano que he abusado de los helados y no estoy no me pasa nada no tengo apenas y a veces un poquito a veces cuando usan hace 20 entonces ya estaba pasando un poquito pero yo y así no el costo va a tener un costo el rimanacui no el rimanacui es entrada libre es gratuito no tiene costo es rimanacui de información y ahí pueden también llevar sus sus consultas para ver qué tipo de tratamiento y a qué hora o sea vamos a hacer un tratamiento entre ahí también otro consultor entre la hermana en el centro por eso es que es para no estar tratando con persona a persona en el grupo entonces la información va a ser masiva y luego después va a ser específicamente quienes necesitan el tratamiento se va a dar estos días de mañana pasado hasta jueves hasta jueves entonces el rimanacui conversatorio sobre medicina tradicional amazónica y medicina mexicana se dará en cirónica 431 cirónica 431 a media cuadra de la línea Tacna en Lima centro esta puente de Santa Rosa cirónica 431 Lima de 6 de 6 de la tarde 6 de la tarde 6 y 30 hasta las 9 de la noche 6 y 30 9 de la noche 5 de la noche 5 de la noche 4 de la noche de frente no necesitan los crisis previamente no de frente no va vamos está libre aquí no se ve esto porque es interesante a veces piensan que solamente personas enfermas pero no a todas las personas les sirve el cambio para las cosas que se enfermen continuamente personas que quieran prevenir enfermarse como prevención niños también que tengan sobre todo alergias el cambio trabaja perfectamente con alergias como en el caso con el frío por ejemplo mujeres que tengan todo tipo de trastornos hormonales dolores molestias sangrados todos todos los problemas hormonales se corrigen con el cambio de una manera maravillosa de una aplicación a veces es suficiente no siempre pero a veces es suficiente entonces cualquier persona puede acceder a él el tratamiento dura una hora aproximadamente todo el proceso depende de la gente que tengamos pero desde que empezamos una persona muy rápido se van normal se van caminando normal mejor de como llegaron muchas veces entonces cualquier persona desde niños desde los 6 años ya podemos aplicar ese cambio para que puedan ayudar muchísimas gracias maestra Irma maestro estamos muy contentos de que estés aquí muchos éxitos bienvenido al Perú para poder visitarnos continuamente para cualquier disculpe cualquier otra consulta por ejemplo llamar a 954 77 17 99 954 77 17 99 954 77 1799 954 77 1799 Muchísimas gracias Muchas gracias Vamos a continuar con la música el día de hoy hoy vamos a escuchar esta vibración de la música en esta frecuencia o de la música y y y Sí, algo, algo.